quien está acusando a un agente de la Dirección General de Migración de presuntamente haber violado a una niña de 14 años. Esto habría sucedido durante un operativo de migración. La niña es de nacionalidad haitiana y según cuentan los testigos oculares, pues el agente habría aprovechado un momento de soledad para entonces abusar sexualmente de esta niña. Eso es muy preocupante, eso es muy grave y yo quisiera comenzar este comentario pues diciéndole a la Dirección General de Migración que ya se ha pronunciado sobre este caso, que eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo desde inmigración y hay que proseguir una investigación que sé que ya está en curso en el Ministerio Público. Pero amén del curso legal que tiene que tener este caso, aquí es muy importante el mensaje político que mande la Dirección de Migración. Que ayer su incumbente decía que no tenía información al respecto, que no sabía, pero ahí lo importante es que se mande una señal clara de cero tolerancia a este y cualquier otro tipo de atropellos. Aquí donde la gente vive siempre tan preocupada con el tema haitiano de la imagen del país, ay que los falsos patriotas, esos como este, son los que realmente hacen daño a la imagen de República Dominicana. Y siempre lo decimos, este mundo ha cambiado, nosotros no estamos solos en el mundo, hay derechos establecidos y claro que sí, todo país tiene derecho a ejecutar una política migratoria con total soberanía, pero no puede hacerlo en el marco de abusos ni de atropellos.